Hola gente, vamos a probar algo diferente hoy, a ver que tal sale. Esta es la caricatura de hoy y mientras rayo un poquito les platico de que tema va. Pues bien, uno de los rasgos más prominentes en el maquillaje del orteamurillismo desde el 2006 fue su entonces reciente conversión le dirían ellos al cristianismo. Fue obvio desde el principio que dicha estrategia buscaba neutralizar a sus críticos de sotana, hasta conseguir comprarlo o callarlos, como pasó por ejemplo con su prócero bando. Se casaron por la iglesia, comulgaron y durante años chuparon popularidad de cualquier celebración religiosa que pudieran, por ejemplo las navidades y las purísimas. Pero el cristianismo no viene sin exigencias y apenas cosas incómodas como no mentir, no robar o no matar comenzaron a entrar en contradicción con su gobierno, se les cayó la careta. El orteguismo no es cristiano, jamás lo ha sido. Su única y única religión es el poder. A sus seguidores les tengo malas noticias. Desde que Ortega y Murillo optaron por mentir, robar y matar para mantenerse en el poder, perdieron el derecho a poder llamarse ser seguidores del gobierno y de Cristo. O son una cosa o la otra. O son orteguistas o cristianos. Pero ya no. Y eso ha quedado bien claro con todo lo que ha pasado. Ya no pueden seguir llamándose de ambas formas al mismo tiempo. Bueno, ok. Si quieren que hagamos esto más seguido y hablemos sobre el trabajo, sobre lo que sea, escríbanmelo acá abajo y lo vamos viendo. Saludos, cambio y chao. Suscribete y chao. Gracias por ver el video